La Universidad Nacional Abierta de Distancia 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 van a salir adelante, que sus sueños, que sus metas, que lo que ellos piensen hacer lo hagan, así los demás le digan que no, cuando uno quiere sacar dinero, no puede lograr, porque hay que tener como ese, yo si puedo primero decir, yo si puedo para poder salir adelante, así una misma familia, así una misma sociedad, no, cuando uno quiere uno puede que salga, cualquier persona en ese mundo y en ese país, vale, vale la pena luchar, vale la pena luchar y poder cumplir sus sueños y sus metas. Señora Lizánez, yo le quiero por parte mía dar un agradecimiento muy especial, la quiero felicitar porque me ha demostrado que es un ejemplo de su colección, es una mujer muy importante dentro de esta institución, ayudando a muchas personas y demostrándole también a muchas personas que se puede lograr, que si se puede, ha sido una mujer que se ha desempeñado en muchas funciones, en la parte política, familiar, en la parte administrativa y eso nos demuestra que se puede hacer los sueños realidad, cuando hay ese espíritu y esa voluntad, gracias por habernos participado en esta, darnos la oportunidad en este espacio y quiero decirle que me siento muy agradecido y me siento elogiado de haber compartido este espacio con ustedes, le agradezco mucho y aquí mi compañero también le quería dar unas palabras. Bueno, es que es un placer por haber compartido con ustedes algunos momentos de conocer que es una profesión tan bonita al lado de tanta gente que lo necesita y por ejemplo en el momento que usted, como lo decíamos, no le siente para las personas que viven aquí 5 veces ninguna de las personas que escondría, pero realmente que usted mismo dice, hay gente que toca puertas para ayudarle, pero que usted toca, además, no solo usted para salir adelante, usted para ayudarle a salir adelante. Entonces, ha sido una gran experiencia poder compartir con ustedes la experiencia de estrés. Muchas gracias. Gracias.